¿Sabías que la película de Gumball trataría del fan más grande de la serie encontrándose con el capítulo perdido del show? Esto abre un portal a la caricatura y tras conocer a los Wathersons, el fan les ayuda a salvar al mundo de una misteriosa fuerza que está consumiendo a Elmore, lo que a su vez termina desatando otra nueva amenaza. Si bien no sabemos si la cinta sigue en producción,